Alternativas de producción de plantas Micropropagación in vitro Esta técnica tiene como ventajas la producción de plantas libres de enfermedades, requieren poca estimulación radicular y tienen alto rendimiento de fruta en campo, pero su gran desventaja es el alto costo de producción. Uso de esquejes Su principal ventaja es el bajo costo de producción, pero su desventaja son Planta no exenta de enfermedades Requiere mucha estimulación radicular y el rendimiento de fruta en campo es bajo. Y de aquí nos vamos con sistemas de producción. La incursión de nuevas áreas geográficas para la producción de arándanos ha provocado una transformación en los ecosistemas de producción del cultivo, cuyo fin es ser más rentable y hacer eficiente el uso de los recursos disponibles. A continuación se presentan los sistemas de producción más utilizados para la producción de berries en el mundo. Las tenemos según su estructura. Tenemos las del aire libre, en donde las condiciones climáticas son adecuadas para cultivar el arándano sin ninguna cubierta. En este tipo de sistema no se modifican características del entorno, solo se instalan protecciones contra vientos o pájaros, ejemplo, el uso de la malla sombra. 2. Bajo cubierta Bajo este tipo de sistema de producción se pueden controlar factores climáticos, presenta ventajas de tiempo para conservar la cosecha, aumenta la productividad y mejora del tamaño y la calidad de fruta, tiene un elevado costo de instalación y requiere mano de obra adicional para mantenimiento o cambio. Tenemos un segundo tipo de sistema de producción, en base a la nutrición, ya sea una convencional o una orgánica.